¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No ha ido fuerte, eh! No hay bicho. Ahora llega a Tampo. Partiste uno que luego se te cala. Tú esperaste algo que me puse. ¿Has visto cómo a mí se le ha enseñado a definir tú donde le pase, no? A la portería. Claro. Come casi. Y pagarlo, y se la pase. Tú pasará cuando llegue a la portería y... ...pato a ti. Perdón, perdón. 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 No, perdón. Toma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Créate con el atrás. Cuidada. ¡Vamos! Vamos a los ancianos, va los ancianos. Era muy bueno, era muy bueno. Vero, vero. Vero, vero. ¡Gracias! 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 ¡gingos espacios! ¡gancia! Así que, por favor, ¡gancia! 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 ¡gancia... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos...! ¡Subimos! 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 Entonces. ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Gdotando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo, medio. No pierdas. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Yo salgo! ¡Déjalo! ¡Muy bien! 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 ¡Me Ана! ¡Muy bien! ¡Tieses! ¡F story! ¡Bien es el interés! ¡F story! ¡Sigue! ¡F story! ¡F story! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevan! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Lleva! ¡Llevas, llevas, llevas! Sigue, sigue, sigue. ¡Sigue! ¡Llevas, llevas! ¡Llevas, llevas! ¡Llevas, llevas! ¡Llevas, llevas! ¡Suscríbete! 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 ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! Juegan mejor malo que bueno, compadre Fíjate banderilla Tranquilo Tengo que poner una más, corre una más, no corre como seguía ¡Edu! ¡Edu muy bien! ¡Edu! ¡Edu muy bien! ¡Edu muy bien! ¡Vamos! ¡Ven Martín! ¡Ven! ¡Ven Martín! ¡Ven! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.